Y cómo no, en Noticias Rápidas también Dabne Mora nos ha preparado la siguiente información. Lenia Fabiola Rubarcaba, una gran yudoca mexicana, puso el nombre de México en alto, al ganar la precia dorada en la categoría de 70 kilos, al entregarse por completo como lo hace en cada pelea, dando todo. Alrededor de 2.000 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Auditorio Nacional al Zócalo Capitalino, manifestándose en contra de la reforma educativa. Los protestantes han asegurado que sus protestas continuarán hasta lograr la cancelación de la reforma educativa. El precio del dólar se registró en 18 pesos con 59 centavos a la venta, y el euro se vende hasta en 22 pesos con 25 centavos. Las calles de Grecia se llenaron con alrededor de 1.500 manifestantes que están en contra de las próximas medidas de austeridad. La semana pasada explotó un cohete Falco 9. Por esta razón, la firma espacial privada SpaceX pidió ayuda a las agencias de gobierno estadounidenses para descifrar qué causó dicha explosión. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Tafne Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!